...tan solo 16 años, ahí la tienen ustedes. Yo creo que... no sé si está preparada para asumir tanta responsabilidad como la que le han dado esta tarde al no clasificarse por la mañana, al fracasar por la mañana, y al tener que nadar por la tarde en lugar de una compañera suya. Sí, realmente es una decisión muy fuerte, muy fuerte, y esta en definitiva es una jovencita de 16 años, que está completamente deslumbrada porque aparece cada día en las portadas de los diarios deportivos, y con bastante frecuencia en las revistas. De momento la salida de Van Altschik ha sido buena, lo mismo que la de la norteamericana, Nicole Haslund y Christine Teicher. Lubin tampoco está perdiendo sus oportunidades, ahí está el giro de los 50 metros. Francisca Van Altschik en primer lugar, 27-21. Segunda plaza para la China Lubin. La mujer que ayer ya consiguiera la medalla de plata en los 100 libres y el oro en la prueba de relevos 4x200. Esta es la nadadora china y en la parte inferior la alemana. 100 metros ya de esta final, 56-52. Se está nadando rapidísimo. Vamos a ver cómo responden esos segundos, ¿quién? Sí, porque se han nadado en tiempo de récord del mundo, pero desde luego recordamos que todavía quedan 75 metros, que pueden ser muy duros. Desde luego, Lubin y Francisca Van Altschik están controlando la carrera. Último viraje. En el centro la representante de China y en la parte inferior, Francisca Van Altschik. Acabando con 30 segundos puede batir el récord del mundo. Recordemos que está en 1'57-55. En que Friedrich. Está llegando muy bien la alemana. Últimos distantes. 1'56-78. Récord del mundo para Francisca Van Altschik. Increíble, increíble el mérito que tiene esta muchacha, por lo menos esta tarde. 1'56-78, la primera medalla de oro para Alemania. Las dos. Y la China también ha estado por debajo del récord del mundo. Ya es oficial. Van Altschik. 16 años, récord del mundo. 1'56-78, rompiendo la barrera del 1'57. Qué coraje ha tenido esta mujer. Qué coraje. Digamos que se la ha jugado al conseguir que una compañera suya le cediese el puesto. Y desde luego el premio no para de celebrarlo en la piscina, Francisca. Está alzando los puños y mirando al cielo como diciendo, lo conseguí. La segunda, la medalla de plata para la China, Bill Lu, con 1'56-89. También por debajo, también por debajo del récord mundial anterior. Ahí está la alemana. Y tercera, la costarricense Claudia Pohl. 1'57-69.